¡Hola, hola! Bueno, pues poco a poco vamos teniendo más información sobre el nuevo Assassin's Creed Shadows Y eso es precisamente lo que os traigo en este vídeo En él os voy a contar 6 datos que tenéis que saber sobre el juego Así que nada, venga, vamos a empezar Bueno, vamos con el primer dato y es que podremos jugar con los dos personajes Y cambiar de personaje cuando queramos Cada personaje tendrá sus propias misiones individuales Pero en las misiones de la historia podremos elegir con qué personaje queremos hacer la misión Esto es parecido a lo que sucedía en Assassin's Creed Syndicate ¡Gracias! 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 Naoe está más orientada al sigilo Pero también puede luchar en combate abierto Con ella tendremos un estilo de juego más enfocado en el sigilo y la infiltración Para ello dispondrá de herramientas como los kunais, shurikens, bombas de humo, el gancho para trepar Y por supuesto la hoja oculta Y por supuesto la hoja oculta Está más orientado al combate cuerpo a cuerpo Con él tendremos un estilo de juego más enfocado en el combate directo Para ello dispondrá de armas como arcos, katanas, kanabos, naginatas y más A lo largo de nuestra aventura veremos personajes históricos reales Como el mismo Yasuke Oda Nobunaga O el legendario forjador de espadas Hattori Hanzo Tendremos la hoja oculta abatible Como vimos en Assassin's Creed 3 Naoe la podrá usar para asesinar a los enemigos sigilosamente en su primera posición O usarla en combate abierto en su segunda posición a modo de tanto japonés Que es un cuchillo parecido a una katana pero más pequeño Tendremos la hoja oculta abatible en su segunda posición a modo de tanto japonés Parece ser que en esta entrega los de Ubisoft han decidido no incluir a la clásica águila que teníamos de compañero alado Y que nos servía para marcar enemigos y demás En su lugar tendremos la vista de águila clásica muy parecida a la que teníamos en Assassin's Creed Unity por poner un ejemplo Y bueno llegamos al final del vídeo Esta es la información que os he traído Conforme vaya saliendo más información y yo la vaya recabando Os la daré en próximos vídeos y demás Así que nada bueno pues ya está hermanitos hermanitas Como siempre digo os leo en los comentarios Sed muy buenos y educados Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!